Esa porquería y basura de la Navidad pasará y volveremos a ser felices tristes. ¿Cómo así? Porque ellos son felices tristes, ¿sí? Ok. Que tengas un mal día, hijo. Que tengas un mal día. Que tengas un mal día, le dijo. Sí, gracias papá por tus buenos deseos. Son los que me ponen aquí el capul. El capulcito y que se visten como de moradito. Ok. Hijo, y vaya a traiga la leche para que... ¿Se corte? Se corte. No, es de así. Pero tienes que mejorar. Estamos en Navidad y hay que estar lo más tristes posible. El vecino se lo encontró y le dijo. ¿Y qué? ¿Cómo está? Dijo, mal, gracias a Dios. Mal, gracias a Dios. Porque ellos son felices tristes. Sí. Pero hijo, todo va a empeorar y será una gran felicidad. Sí, papá, pero es que ya hoy es prácticamente 17 de diciembre y no ha pasado nada de tristeza. Ajá. Le tengo la solución, hijo, para que esta Navidad termine siendo la peor de este 2021. Ay, me haría tan feliz, papá. ¿Y cómo? ¿Qué necesita, papá? ¿Qué necesitamos? Mira, hijo, para que esta Navidad termine siendo una porquería y una basura, vamos a escuchar una porquería en chiste, Giovannotti. ¡Alegralos, hijo, para que esta Navidad termine siendo una porquería en chiste, Giovannotti. Te lo imaginé. ¡Ja, ja, 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 ja. En febrero me porté muy bien. Hice... No. Papá Noel, quiero un carro de control remoto porque este año... ¿Qué? Me hice... ¿Bien, no? No. ¿Ah, no? Borro. Tacho, tacho. A ver. Cuidado, papá Noel. Quiero, por favor, si me puedes regalar un par de medios que este año le... Ay, no, tacho. Ay, ¿cómo así? Ay, no, tacho, papá Noel, no me traiga nada de recumilladera. Y el papá dijo, te lo dije, hijo. Jairito, ¿cuál es su tradición del 24 del 31? ¿Qué tradición tiene en la casa, Jairito Pulgarito? No, ya les decía que lo que más me gusta de la Navidad es la natilla y el muñuelo. Ah, qué delicia. Nosotros en la casa tenemos una costumbre que es lo de las uvitas. Lo de pedir deseos por las uvas. Ajá. Uy, eso es una locura. Pero mire que el año pasado mi hijo empezó... Papi. Ay, papi. 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 ¿Está muy ácidas? Papi, esto... Iba como en el décimo deseo. Ay, papi, mire que esto me casi... Esto casi a mí no me gusta, así como usted lo va planteando. Esto de los deseos, papi, esto de los deseos es más rico con uvas. Ajá. Yo sí, pero las únicas en promoción eran las guayabas. Ajá. Ajá, 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 ajá ¡Gracias!